Me encanta este lugar, ¿eh? Te digo, ¿eh? Me encanta este lugar. ¿Cuerdo o loco? Y... La salud mental. El loquero, no es el que está acá a la vuelta, el loquero está en el mundo. El que diga que está recuerdo, para mí es una locura. Todos nosotros tenemos una locura dentro de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!